Señores, pues sí, es verdad, es realidad, he jugado a Avatar Frontiers of Pandora Y la verdad es que sinceramente cuando me invitaron a jugarlo, yo tenía unas expectativas bastante bajas Primero porque normalmente los juegos hechos, o bueno, publicados por Ubisoft Suelen ser juegos que abusan normalmente de los marcadores en los mundos abiertos Y como que los juegos de mundo abierto de Ubisoft suelen ser muy poco explorables Como que ya está todo marcado en el mapa y ya sabes a dónde ir No hay esa libertad y ese misterio de, bueno, tengo que explorar esta zona y exploras libremente, ¿no? Bueno, pues con Avatar Frontiers of Pandora la verdad es que la cosa ha cambiado bastante para Ubisoft Y espero que esta sea la tónica a partir de ahora de los juegos de Ubisoft No es por nada, pero es que sinceramente la fórmula de exploración estilo Elden Ring me gusta mucho más Oye, mira, te ponen en medio del mundo y explora libremente y haz lo que quieras Y ya descubrirás poco a poco las cosas que tienes que hacer, a dónde tienes que ir, etcétera, etcétera Frontiers of Pandora, ¿vale? Este juego de Avatar, pues tiene este acercamiento, tiene esta filosofía Tiene esta filosofía de decir, oye, mira, vamos a soltarte en medio del mundo Te decimos más o menos a dónde tienes que ir, pero oye, mira, búscate las castañas y a ver si llegas ahí Y cómo llegas Pues la verdad es que me gusta mucho esta forma de jugar al juego Y me gusta esta forma de que hagan juegos así Y me gusta muchísimo, ¿vale? Frontiers of Pandora es un juego que sale en diciembre de este año Ok, tuve la oportunidad de jugarlo Antes de que me preguntéis en qué plataforma lo he jugado, lo he jugado en PC Pero no es en PC nativo, sino que lo he jugado vía Remote Play, como en la nube Ellos me dejaron acceso a un ordenador de Ubisoft a través de la nube y lo jugué así Obviamente esto lo hacen pues para evitar algún tipo de piratería o si yo filtro el juego o algo Lo juego a través de la nube y había como alguien de Ubisoft supervisando todo el rato Pues por si acaso yo la liaba o lo que sea Entonces bueno, muy bien, estuve jugando durante dos horas al juego Y puedo contaros así un poquito por encima las cosas que me parecieron bastante interesantes Las que me parecen que me han gustado más, las que me gustaron menos Bien, todo bien ¿De qué va este juego? Bueno, si es un juego de Avatar No sé si visteis las películas de Avatar como tal Pero los juegos de Avatar, o bueno, este juego de Avatar en particular Pues controlas a un Navi, ¿vale? Que son estos bichos de color azul, típicos de Avatar Controlas a un Navi que fue huérfano y que te criaron, de hecho, los humanos de la facción de los RDA La facción RDA de los humanos es una facción que se dedica a extraer recursos de diferentes planetas Y como un poco explotar diferentes planetas pues para sacar recursos, llevarse beneficios, sacar minerales valiosos, etcétera, etcétera Vamos, que lo que hacen es fastidiar el ecosistema de diferentes lugares, de diferentes planetas Pues con tal de llevarse un beneficio ¿Qué pasa? A ti te han criado, ok, pues porque eras un Navi huérfano El problema es que, bueno, pues por X motivos, no sé cuáles, porque a mí el juego no me lo digo Yo la demo que he jugado no me han dicho exactamente cómo ha ocurrido todo Pero resulta ser que tú, de alguna manera, te escapas de ellos, ok, y vuelves con los Navi Y pues vas a colaborar con ellos, vas a ayudarles a echar a los RDA del ecosistema de Pandora Lo que es Pandora como tal Vas a trabajar con ellos pues para echarles de ahí, para que dejen de extraer recursos Y para que dejen de contaminar el ambiente, para que dejen de fastidiar el ecosistema, etcétera, etcétera Entonces, bueno, a mí me han soltado en una demo donde tengo que domar a un Ikram Que es como la montura voladora en este videojuego Y la verdad es que esta misión me ha gustado mucho Es una misión donde tienes que domarlo y tienes que perseguirlo Y tienes que estar trepando y saltando por diferentes sitios hasta llegar al Ikram, ¿vale? Y la verdad es que me ha gustado mucho porque es un momento muy bonito en el juego Y pues acabas domándolo, te tiras por un precipicio increíblemente alto, ¿ok? Y eso lo que haces es luego silbar a tu Ikram Y tu Ikram te recoge y te pones a volar con tu Ikram Maravilloso, me ha gustado mucho ese momento Y los controles de volar, bueno, bastante bien, cómodos, bastante divertidos No es nada del otro mundo, no es nada súper innovador Pero bueno, es una montura que tú le das al botón A y haces que acelere el vuelo Y si vuelas demasiado, si aceleras demasiado, pues tu Ikram se cansa, ¿vale? Tiene como una barra de estamina, entonces pues tienes que descansar O pues le puedes dar de comer también, ¿no? Hay un menú radial donde le puedes dar de comer y así tu Ikram pues regenera fuerzas Y pues puedes seguir volando sin ningún tipo de problema Quiero hablar un poquito del apartado de gameplay en temas de acción sigilo Porque efectivamente en este juego puedes hacer un poco de acción y sigilo Porque después de recoger al Ikram, después de domar al Ikram Me encomendaron una misión de literal reventar una base de RDA Una base de humanos que estaban extrayendo recursos Una mina o algo así que estaban ahí montando Y bueno, pues tienes dos formas de hacerlo O sea, puedes ir directamente tal cual, matando a todo Dios Sin ningún tipo de sigilo O puedes hacerlo más silencioso Y bueno, pues la verdad es que yo me lo he pasado bastante bien jugándolo en sigilo Evidentemente la inteligencia artificial no me dio tiempo a realmente ver Si son muy listos o muy tontos Lo que he visto sí que es cierto que no reaccionan mucho a ciertos ataques, ¿vale? Esto sí que es cierto Que a veces les disparas a uno y parece que los demás no se alertan demasiado O cuando se alertan se ponen a buscar pero muy poco Cuando ven un cadáver no se ponen en plan alerta máxima Y no están todos buscando por toda la base Como que bueno, buscan por la zona alrededor del cadáver y poco más, ¿no? Cosa que bueno, eso es lo único que he notado que me ha rechinado un poco Pero todo lo demás bastante bien Me gustó mucho el sigilo, me lo he pasado bien Con un arco de flechas pues les fui haciendo headshots a diferentes enemigos Pues para librar el camino y para poder reventar la base de los RDA Así que la verdad que fue muy divertido Hubo un momento en el que me he muerto porque llamé la atención de demasiados enemigos a la vez Y bueno, pues me funaron increíblemente Pero sí que es cierto que fue cargar el checkpoint y estaba todo tal y como lo he dejado Así que acabé la misión tranquilamente y sin ningún tipo de problema Quiero hablar un poquito de la forma de jugar Puedes usar armas de los humanos, puedes usar armas de los RDA Que son como fusiles y todo esto O puedes también usar arcos que son más las armas nativas de los navi Puedes un poco combinar ambas cosas Puedes fabricar munición, puedes fabricar munición no solo de las armas normales Sino también de los arcos de flechas y todo esto Así que me gusta mucho Y también algo que me gustó bastante Es que efectivamente puedes hackear diferentes paneles de los RDA Bueno, pues es parte de las misiones, ¿no? Pues por ejemplo tienes que reventar un puesto de unos RDA Pues tienes que hackear un panel que tienen ahí, un equipo ¿Vale? Y lo hackeas y como que ponen un minijuego Y tienes que completar el minijuego pues para poder hackear el sistema Y el minijuego la verdad es que está bastante divertido Lo tienes que llevar una bola, una especie de mini laberinto Y tienes que conectar diferentes paredes pues para llegar al objetivo del minijuego Bueno, está bastante bien, divertido Es algo, bueno, un poco tonto Pero también está guay Es un añadido extra que hace un poco más divertido el gameplay De verdad, no os voy a mentir A mí el juego me ha sorprendido bastante Gráficamente el juego se ve muy bonito Yo creo que se ve por encima de los estándares de Ubisoft en general La verdad es que lo veo muy bien, muy bonito el juego La presentación es muy bonita La banda sonora, ¿qué te espera? Si has visto las películas de James Cameron Pues sabrás que la banda sonora está bastante guapa Está muy bien Y pues en el videojuego no es diferente Así que me alegro mucho Si os gusta disfrutar de buenas bandas sonoras En el caso de Avatar Frontiers of Pandora lo vais a ver Ok Y eso a nivel de gráficos y todo Muy bonito, muy bien Eso es lo que yo he visto al menos en la build que he jugado El juego no he visto ningún glitch gráfico extraño No he visto nada raro Me gustó mucho Me gustó mucho el apartado visual, artístico Está muy bien logrado Cuando estás perdido por el mundo explorando también Como que tienes este modo de activar los sentidos Y puedes ver un poquito todo a través de las paredes y todo esto Y el modo este de los sentidos está bastante bien Porque puedes ver tu objetivo a lo lejos Y puedes ver también enemigos y cositas así Puedes detectar diferentes cositas Diferentes objetos que puedes interactuar con ellos Así que bueno Es un modo que está bastante bien para facilitar un poquito la exploración No sé, pero hay mucha libertad Hay mucha libertad Puedes domar animales Puedes craftear un montón de cosas Puedes investigar diferentes tipos de plantas Vegetación, fauna Es un juego que no es solo hacer misiones como tal Sino que también puedes hacer bastantes cosas secundarias De analizar la fauna Y analizar cosas Y mejorar tu equipo Con lo que vas descubriendo y todo eso A mí personalmente de verdad Me gustó mucho Está muy bien Esto es Frontiers of Pandora Tampoco puedo decir mucho más Porque la demo Sí han sido dos horas Pero tampoco ha sido demasiado lo que pude ver Hice una misión que es lo del Ikram Y hice la misión de los RDA Y me puse a volar un poquito por ahí A explorar un poquito por ahí Tampoco quiero spoilear demasiado Así que me gustó mucho Hay algunos puzzles Que por cierto tienes que resolver Para abrir puertas O para desbloquear caminos Encontrando como Disparándoles a las raíces de algunos árboles Y pues eso levanta ciertas puertas y todo eso No sé Está muy bien A mí personalmente me ha gustado mucho Habrá que verlo Obviamente esto es unas impresiones de dos horas A lo mejor llega el día de lanzamiento Lo juego Y me parece un poco caca Pero lo que he jugado Me ha gustado Sinceramente Me esperaba menos En otras palabras Esto es como un Far Cry Pero Es como un Far Cry Pero más libre Es un Far Cry Primal Pero Sin tantos marcadores Sin tantas limitaciones Hay mucha libertad Y pues también En el mundo de Avatar ¿No? En lo que es ser el universo de James Cameron A mí personalmente Ya te digo Yo de lo que me llevo De esta demo De lo que he probado Tengo ganas de jugar al juego completo Antes no tenía casi nada de ganas Ahora la verdad es que tengo curiosidad No unas ganas tremendas Pero tengo curiosidad Y quiero ver que tal Así que atentos a mi canal Que os traeré cuando salga el juego completo Os traeré pues Mis impresiones ya del juego completo Así que Atentos Señores Si habéis llegado al final del vídeo Dadle a like Suscribiros Dadle a la campanita Que es totalmente gratis Y quiero saber vuestra opinión De Avatar Frontiers of Pandora Si le tenéis ganas o no Chicos recuerden que la vida es hermosa Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito chicos Chaito Chaito